Y cuando me dieron la noticia que iban a adoptar nuestra escuela a la primera dama, aparte de que ella fue mi estudiante, que es como que ven ya a estos adultos, es increíble cuán el alcance que uno como maestro tiene, que la primera dama fue egresada de nuestra escuela y fue estudiante de nuestra escuela. Yo le dije, aquí hay mucho trabajo. Nosotros teníamos una planta física, tenemos un corazón, somos artistas, pero faltaba mucho. Y aquí la encomienda de la primera dama, ella dijo que se iba a hacer, y es el trabajo en equipo. No fue ella nada más, ella tuvo la visión y mandaba. Y venía, porque no nos mandaba nada más, venía y se sentaba en los salones y se la guaban los ojos y no me haga llorar. Y es el equipo. Aquí había gente de fortaleza, de bomberos, de energía eléctrica, de todos. O sea, Cintia, que vivió aquí cuánto tiempo. Aquí había tanto amor, tanto y tanto amor por esta escuela, que realmente se pudo lograr en tan corto tiempo lo que se logró por el amor. Por el amor que esta gente le puso y el cariño y el empeño que la primera dama y todos sus ayudantes y toda la gente que ayudó le puso a esta escuela. Aquí el agua bajaba por las paredes, los techos de esta escuela son nuevos, de mi salón y de la escuela, el plantel escolar. Allá los pisos, pintura, todos estos stickers, todo. Yo quiero que se concentre en la labor enorme.